Del Monte Allá venimos Pacífico Contratiempo ahí cae bien Oh 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 A ella Oh 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 A ella Oh 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 A ella Oh 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 Oh, 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 oh. Dale a tu cuerpo, alegría, mi pareja. Oh, 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 oh. Dale alegría a tu cuerpo, familia. Oh, 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 oh. Dale alegría a tu cuerpo, familia. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡A ella! ¡Oh! ¡A ella! ¡Oh! ¡Por qué tanta crueldad con esta hermosa tierra! ¡Del monte! ¡Allá venimos! ¡Pacífico! 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 ¡Pacífico!